y pues que les ha gustado mi trabajo más que nada a pesar de que ha sido muy criticado mucha gente dice es que le copias todo, lamentablemente yo tuve que trabajar o cuando trabajaba con Sonido a la Conga, pues yo tenía que ser Sonido a la Conga yo no podía ser DJ Poca Ponte cómodo y disfruta de la Ruta Sonidera con Ivonne Márquez, comenzamos Hola que tal amigos, nos encontramos en una emisión más de la Ruta Sonidera con mi amigo Jaime Ibarra, ¿cómo estás amigo? Hola que tal, ¿cómo estamos? Un saludo muy cordial de su amigo Jaime Ibarra Sonido al Padrote, pues bien aquí descansando, hoy nos tocó descanso, gracias a Dios ¿Por qué este señor, déjenme contarles, que trabaja de lunes a domingo de 5 de la mañana a 5 de la mañana del otro día, ¿sí o no? Pues sí, cuando hay trabajo, gracias a Dios, sí luego estamos en el chisme, en el face, pero sí Jaime, cuéntanos un poquito, ¿por qué a Jaime le llama la atención todos los Sonideros? Me imagino porque tu familia debe ser Sonidera o ¿cómo está? ¿cómo está la onda? ¿Por qué me llamó mucho la atención? Bueno Yo tengo un culpable, que gracias a ese canijo, yo soy quien soy, o más bien dicho no soy quien soy pero sí estoy en este negocio, él es uno de mis hermanos, se llama Miguel Ángel Ibarra de hecho tengo dos hermanos que también son Sonideros o tienen sonido y gracias a ese canijo fue por el cual me inspiré o me incliné a ser Sonidero, ¿no? ¡Wow! De verdad que es impresionante cuando ya viene de herencia, ¿no? todo el sonidero ya de herencia oye, ¿qué te dijo tu mamá cuando le dijiste mamá, quiero ser sonidero? Pues la verdad nunca estuvo de acuerdo de hecho mi papá siempre fue de la idea o ha sido de la idea de lo que tú gustes ser, serlo pero mi mamá siempre fue de no te vuelvo a repetir, yo inicié a los 8 años de edad, chavito, yo cargaba cables, trompetas en aquel tiempo con este sonido pero no, nunca estuvo de acuerdo ¿y ahorita ya? ya, pues ya, yo creo que ya se resignó, ¿no? No, bueno, aparte de esto, mi mamá falleció hace muchísimos años, yo tenía 18 años cuando ella falleció ya, no, no, no está bien, no te preocupes, no pasa nada, ¿no? digo, seamos realistas La experiencia de la vida Sí, claro La experiencia de la vida que todo el mundo vamos a pasar en algún momento Pues mira, yo creo que si mi mamá ahorita viviera, estaría orgullosa y feliz de lo que ha logrado su hijo, ¿no? Claro Como cualquier padre, ¿no? Mi papá, de hecho, cuando lo frecuento, pues él me ha dicho, échale ganitas, qué bueno que te gustó esto Le sigues echando mucho los kilos y nunca te rindas, hijo, ¿no? Yo creo que ante todo eso, ¿no? El apoyo, en este caso, de tu papá Que yo siempre he dicho, los papás, nosotros no somos nada sin el apoyo de nuestros papás Entonces, qué mejor que lo tienes Me imagino que también de tu familia, de tus hijos, de tus hijas Pues mira, de mis hijas, les encanta esto Tengo cuatro hijas, de hecho Y a ellas les encanta este show, les encanta mucho Papá, quiero ser sonidera Pues no sonidera, pero por ejemplo, hay una de ellas que luego agarraba los aparatos y ponía a hacer de las suyas Un besote, de hecho, un besote para mi hija que en estos días va a ser su cumpleaños Mi hija, Geraldine A ella le encanta lo que es la mezclada, lo DJ Entre ellas, mis dos, otras dos peques, Ameyali y Marianita Marianita le gusta la cantada muchísimo Me la voy a llevar de corista Sí, ¿verdad? Y a mi hija, a Ameyali le encanta lo que es la iluminación Le encanta muchísimo O sea, pero de que queda ahí en el ámbito musical, ahí van a quedar Sí, de hecho, yo siempre se los he dicho, lo que gusten ser, mi apoyo va a ser incondicional Y mi apoyo va a ser al 100% Excelente Jaime, cuéntanos un poquito, ¿en qué año nace Jaime Ibarra? Bueno, nazco en 1980, ¿no? Pero Ya estás roquito, ya estás roquito Sí, claro Pues mira, yo en este show de los sonidos empiezo a los 8 años de edad Muy chavito Este, yo me iba con un sonido de mi, de mi colonia Yo soy originario de San Juanes, Guatepec O Lomas de San Juanes, Guatepec Mejor conocido como San Juanico Este, inicié con un amigo Se llama Sonido Dimensión 2000 De la familia Núñez Hernández, de José Luis Y de mi compadre Raúl Perfecto ¿Y en qué año nace Sonido Papadrote? Sonido el Padrote, ya llevamos 7 años Más o menos fue en el 2013, si no me equivoco Fue cuando inicia, más bien dicho, el concepto de Sonido el Padrote Pues fíjate que yo te he estado por ahí stalkeando en todas las redes sociales Y Sonido el Padrote ya tiene muchos seguidores Muchísimos seguidores, ya mucha gente que te sigue Y seguidoras también, ¿sí o no? Sí, claro, y de antemano le agradezco a cada una de las personas que Pues de alguna manera me ha apoyado Las personas que han estado conmigo Y pues que les ha gustado mi trabajo, más que nada A pesar de que ha sido muy criticado, ¿no? Así es, y más que nada, volvemos al tema Porque he visto en varias entrevistas La misma pregunta de siempre Aquí en la segunda voz del Sonido la Conga ¿Sí o no? Pues sí, mira, trabajé 7 años Ya tiene tiempo de eso, tendrá que yo me salgo de Sonido la Conga Tendrá más o menos, que será unos 10 años 10 años, aproximadamente Yo trabajé 7 años como la segunda voz oficial La única, segunda voz que ha tenido Don Pedro Perea Fíjate que padre Yo he visto mucha gente que sí, efectivamente Ha criticado el trabajo de Jaime Barra, Sonido Padroto Que le dicen, ay, no, es que ya le robó Y que no sé qué, y que no sé cuánto No, señores, cada quien tiene su estilo No, mira, de hecho sí ha sido muy criticado Y bastante, digo Las redes sociales Tienen su ganancia Tienen sus pros y sus contras Y si somos realistas Mucha gente dice, es que le copias todo Le digo, lamentablemente yo tuve que trabajar O cuando trabajaba con Sonido la Conga Pues yo tenía que hacer Sonido la Conga Yo no podía ser DJ Poca No podía ser en aquel momento Pues el sonido con el cual estaba asociado Que era mi hermano Sonido Porto Príncipe, ¿no? ¿Y qué haces? Ni modo que digan, oye, no, espera Me mandas a la Conga Y el muchacho que me mandas a trabajar Este, pues nada que ver contigo Pues no, es ilógico, ¿no? Yo creo que en ti ha de haber quedado un evento Que siempre haya sido memorable Algo bonito Un evento memorable Que digas, este evento lo voy a guardar Para siempre en mi corazón En mi cabeza Son bastantes Yo creo que sería Pues no sé No queremos hacer menos alguno Uno de mis logros más grandes Fue haber llegado a Tijuana, Baja California A un lugar muy prestigiado O de mucho prestigio Allí en Tijuana El lugar se llama Las Pulgas Donde, pues En mi vida imaginé llegar hasta dónde, ¿no? Fue un baile lleno total En aquel momento fue O en aquel cartel fue Ramón Rojo, sonido de la Changa Mi compadre Rodrigo Luna, sonido de Missa Luna Y un servidor Jaime Ibarra, sonido de Alpadrotti La verdad, pues la gente Llegaba y Jaime, una foto Un autógrafo, no sé, ¿no? Y fue algo muy grato para mí Fue uno de los eventos marcados Y otro de los eventos marcados Fue cuando yo trabajaba como sonido de la Conga El haber comido un evento Aniversario Olímpico Internacional En la ciudad de Puebla, ¿no? También un lleno muy impresionante Padrísimo, padrísimo Anécdotas que sin duda no acabaría Este video tendría parte 2 ¿Cuál ha sido el evento Que más te haya dado miedo, pues? No, pues yo creo que todo el tiempo Que llevo trabajando en esto Me ha tocado ver de todo Como me ha tocado ver balaceras Broncas muy grandes Tuve experiencias, no diría En los lugares Donde por una canción que yo no tenía Pues me sacaron la pistola Y me la pusieron a la cabeza, ¿no? Después tuve otra experiencia En una colonia de aquí de Tlalepantla En el cual hubo un problema La persona estaba ya muy alcoholizada Y drogada Me empezó a echar bronca De un problema que yo ni alcanzo Y pues me puso la pistola Pero como todo sonidero Jaime Los sonideros son fieles Sí, claro Con su público, dicen, amas Con su público, con su trabajo Sí, claro que sí Mira, el problema que Es que lo tengo que repetir Lamentablemente por las redes sociales Se ha distorsionado muchísimo Nuestro trabajo Y como todo, amigo Llegó la hora de Un pequeño retito ¿Verdad? Te voy a poner ahí en la pared Te voy a explicar un poquito Te voy a poner ahí en la pared Te voy a dejar un billete De 500 pesos 500 pesos De falsos, por cierto No, aquí no tenemos como para Todavía no tenemos ingreso Todavía no nos dan Esos 500 pesos de adevera Pero si tú me levantas el pie Recargado en la pared Te vas a ganar esos 500 pesos Pero levantarlo hacia atrás Hacia adelante Hacia arriba Pero no tienes que despegar Esta parte de la pared Ah, pues que ponga el ejemplo No, yo digo Ok, va Veráte Córtale Y vámonos Con la muestra Ya nos encontramos así En la hora del reto Señoras y señores Aquí están los 500 Espérate, déjalos Te acerco para que digan Que si son días de vera Aquí está el Benito Juárez Ya bien guapo Ya no es día 20 Ya es día 500 Ya es el Benito Ya es el Benito Ok, ahí te va un poquito La explicación Te voy a poner Estos 500 pesos En el piso Písalos por favor Con tu pie derecho El izquierdo Lo vas a pegar en la pared Junto con tu brazo Ok, si tú Puedes levantar El pie derecho Sin despegar el brazo Y el otro pie Los 500 pesos son tuyos Ahí va Una Dos Tres No, es imposible No se puede Va de nuevo Va de nuevo Si se puede Hacia arriba Una Dos Tres No, no se puede No, es imposible ¿Cómo que? No Pues bueno Jaime No te digo adiós Sino hasta la próxima Esperando que Próximamente Nos vuelvas a brindar Tu espacio Para hacerte otra entrevista Ya Cuando el señor Ya sea famoso Más de lo que ya es Muchísimas gracias Jaime Te deseo de verdad De todo corazón El éxito del mundo Que este 2021 Venga para ti Con mucho éxito Y los años que vienen Y de antemano Salud Porque eso es lo que ahorita Nos falta a todos No, pues yo a ustedes Les agradezco el corazón Gracias por tomarse La molestia Por tomarme en cuenta Para esta entrevista Este, claro Yo con toda la disponibilidad Del mundo Cuando gusten Aquí está su casa Está su espacio Por ahí déjanos Tus redes sociales Para que toda la gente Tengas más seguidores Comisión más de La Ruta Sonidera Con Jaime Ibarra Con Lido Padrote Y Ivonne Márquez Para ti Para ti Hasta la próxima Esperamos que hayan disfrutado Del contenido de este video Hecho especialmente para ti Y no lo olvides Nos vemos y nos escuchamos En el próximo video de La Ruta Sonidera La Ruta Sonidera Con Ivonne Márquez Ivonne Márquez Solo aquí En República Sonidera TV Hasta la próxima Cambio y fuera La Ruta Sonidera